Bueno, vamos a jugar con Loh Mientras rápidamente repasamos los 16 personajes que quedan Brian, Devil Jin, Dragunov, Fen, Shaka, Jin, Lars, Loh, Lee, Leroy, Panda, Raven, Shahin, Steve, Xiaoyu y Yoshimitsu Ahora vamos a jugar con Loh A ver como paso A ver como paso de Street Fighter Cheap Street Fighter Cambiamos a Cheap Tekken Me van a papear ¿Cuándo no, eh? ¿Cuándo no, Loh, pobre, eh? ¿El fake es el maestro de Loh? Esa no la sabía, no sabía ese lore, eh Seguido con no otras opciones, Loh preparado para despegar su espíritu de lucha y obtener sus manos en los cofres de Mishima Sobreviviendo a los mosquitos Como todos acá en Buenos Aires, Nubi Como todos acá en Buenos Aires sufriendo muchísimo Como salís a comprar, te acribillas Espectacular Mi Liu Kai Vamos contra la Lili Y uno de los posibles próximos cosplays de... ...de Domebi Vamos ¡Odio a la gente rica! Al piso, baby Ok, de a poquito me voy a ir acordando porque... La pata de Liu Kai Tu dinero es mi dinero Las frases de Loh, boludo Tu dinero es mi dinero ¿Es este Rage? ¡No! ¡Me vinieron al Rage! Le debo un cofre al main que activó la carta del Rage Dale un cofre de Tekken, Garaplux, al que activó la carta del Rage Porque no lo hice ¡Oh! ¡Te emocione con el Liu Kai! ¡Como al héroe! ¡Como al héroe! ¡Qué héroe! ¡Qué héroe! ¡Fuá! Esto es como saltó tremendo ¡Fuá! ¡Fuá! Pero el Loh es espectacular, men! ¿Main HADY WAR y o main Loh? Mi destino es ser main asiático Ah, mis huevos Ah, cierto Tengo esto Querían rage No tendrán rage Vamos Me estoy olvidando de muchas cosas En Tekken Todavia tengo el chip Street Fighter en mi cabeza Oh Ah 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 Acá salió Tu dinero es mi dinero Lau se mueve como el Yukang del Mortal Kombat del 2011 Luigi mexicano Es muy, muy, muy similar Los nunchakus Las patadas La pose que hace Hasta la voz Es muy similar Yo, yo hice un traje de En el personalización de Avatar Literalmente Yukang Y ¿Viste? Salen dragones encima cuando pega ¿Qué es esa puta? 1, 4 y 2, eso no agarres Ok Only agarres ¡Deja de agarrar! Me mató ¡Fight! ¡Esta patada es hermosa! ¡Javi! ¿Deberías crear una carta legendaria para que un warrior te pida a personalizar un personaje a su gusto? O es mucha cosa Es buena idea Es buena idea Si es legendaria, está buena la idea Me gusta Andy Likes Lo voy a considerar Mi primer hashtag en Javi Waro Live ¡Uy! Quiero verlo después del final del clip ¡Odio la gente rica! Oye Javi, vi gente diciendo que debería quitar personajes basados en Bruce Lee Porque me echan la imagen de Likes ¿Qué piensas? Que me chupen el pie ¡Venga! Más que mancharla, la mantienen viva la imagen de Bruce Lee ¡Qué hermoso personaje! ¡Por Dios! Dios mío, no puede... Encontré mi main Los estoy destrozando ¡Tu dinero es mi dinero! ¡Compren cofres de Stringlux! ¡Vámonos! Ahora viene ¡El final match! ¡El final match contra Paul, no? ¡Vos compara este arcade con el de Paul! No cheating this time El de Paul me costó un huevo porque literal es un personaje lentísimo Lentísimo Pega duro pero es lentísimo ¡Compren cofres de Stringlux! 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 1 a 0, 1 a 0 El pole pega duro Y viene por abajo Es verdad, verdad Shinkasama, ok What up No Iba a ser perfecto Un golpecito, me faltó Fallé ahí, ahí fallé Hermoso combo Hermoso, hermoso, hermoso Vamos Ah, lo que llega, lo que llega a conectar, eh Lo maté, lo maté, lo maté Javi Wario, mainlock Let's go, hola jerks, bienvenido You are the champion Let's go, vamos a ver su ending, vamos a ver su ending, a ver, a ver, a ver Che, que gráficos, esto parece una escena real O sea, de, o sea, de, die action A ver El low rico Una factura por daños Pero no terminaba ¿Cuántos ceros tenía? What the fuck Todavía no me has pagado No, espectacular Espectacular Andy Me encantado, me encantado, me encantado Prefiero morir antes que pagar Dijo el low Evento canónico Yo tranquilamente podría creerlo Espectacular, me gustó Me gustó Me gustó, me gustó Andy